Desde 2011, el Banco Central del Uruguay está comprometido con la educación e inclusión económica y financiera de los uruguayos. Si todos contamos con más información y más conocimientos, tomaremos mejores decisiones en la administración de nuestros recursos, gastos y ahorros. Todos juntos, como sociedad, tendremos una mejor oportunidad de desarrollo. En el marco del programa BCU Educa, el Banco Central organiza la Feria Interactiva de Economía y Finanzas. Porque la economía también es la vida cotidiana, la administración del hogar, tu futuro, hacer planes, conocer el sistema financiero y hacer un uso responsable de los instrumentos y servicios. Hasta fines de 2015, fue visitada por más de 40.000 estudiantes de primaria y educación media en 18 departamentos. Utilizamos talleres de aprendizaje sobre inflación, consumo responsable, cómo adoptar mejores decisiones en cuanto a crédito, ahorro, medios de pagos y seguros, entre otras. Más de 60 funcionarios actuales y retirados del Banco Central del Uruguay actúan como facilitadores impartiendo los talleres. Está bueno porque entiendo que es una manera de brindar conceptos que no son de fácil asimilación, de una manera didáctica que a los chicos les entra, les queda, se divierten. Les estamos enseñando conceptos económicos básicos desde el juego. Y nada mejor, como comentábamos en algunas ocasiones, que devolverle a esta juventud, que es el futuro de nuestro país, devolverlo tanto de lo que nosotros tuvimos la suerte de haberlo aprendido. Contamos con aliados estratégicos, entre ellos las Intendencias Departamentales y el Plan Ceibal, con quien en 2014 diseñamos la aplicación interactiva Mundo Econos. Esta aplicación está disponible para 650.000 usuarios. Creamos Va y Viene, un juego que combina las decisiones económicas y el ejercicio de los derechos. Los estudiantes aprenden jugando y recreando experiencias que representan las decisiones de la vida misma. Al terminar la jornada, los estudiantes responden preguntas de comprensión. Dentro de los conceptos que aprendí, principalmente los roles que cumple el Banco Central dentro de la economía en otro país, cómo controla los distintos agentes financieros. El método de interactuar vendría a ser con los alumnos, está muy bueno, como sucedía con los juegos, con las preguntas. No era todo charla, ni leer, ni dictar. Estaba muy bueno, o sea, me gustó una forma buena para aprender, porque como que lo aprendés sin darte cuenta. Los docentes son clave en este proceso de expansión del conocimiento en economía y finanzas. Todos estos aspectos favorecen el aprendizaje, favorecen el trabajo en equipo y el conocimiento en su cuerpo. Porque nos ocupamos de una mejor formación docente en materia de economía y finanzas, desarrollamos, junto con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, una guía teórico-práctica para educadores de niños y adolescentes. Los docentes requieren formación propia y también herramientas y metodologías que les sean útiles y apoyen sus resultados pedagógicos. Es importante que haya algo que nos oriente a los profesores de hacia dónde ir. Y sobre todo porque son temas difíciles que muchas veces para las edades de los chiquilines no es de fácil comprensión. Entonces una forma de hacerlo por medio del juego facilita que el alumno lo comprenda. El BSU EDUCA también inicia actividades orientadas a las familias y la ciudadanía en general. En noviembre de 2014 se inició un proyecto piloto para acercar a los adultos a los temas de economía y finanzas, con talleres de carácter vivencial. En 2015 se incluyeron talleres orientados a trabajadores, convocados en coordinación con diferentes sindicatos. Uno se va informando, porque en realidad se informa, se aprende, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Más para un trabajador, porque hay cosas que no se saben. Compartir y tratar de informar a los mismos compañeros de uno que se inscriban para estos talleres, que eso es importante. Porque más participado, más informado estás. Uno no puede influir si no entiende lo que está ocurriendo alrededor. En definitiva, siempre la información te ayuda a armar estrategias y también a entender cómo juegan los distintos participantes y cuál es tu aporte en el sistema. Los medios de comunicación también forman parte del compromiso del Banco Central. Y por ello, periodistas nacionales e internacionales se capacitaron en economía y finanzas junto al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. El compromiso del Banco Central del Uruguay con toda la sociedad se expresa a través de diferentes proyectos que integran el programa BCU Educa. Una iniciativa para ampliar el conocimiento en economía y finanzas y juntos decidir mejor. La educación en economía y finanzas es más inclusión, más democracia y más bienestar para los uruguayos. Banco Central del Uruguay